continuamos entonces con la diputada Claudia Najul gracias ministra por su presencia, gracias Mónica por esta reunión, la verdad que bueno voy a ir directo a las preguntas por el poco tiempo que tenemos y me han acercado varias compañeras del bloque con respecto al 144 específicamente con este aumento que hay de llamadas quisiéramos tener la información a través de Mónica puede ser, cuál es el aumento en cada provincia, en cada localidad y sobre todo que están reclamando las mujeres para de esta manera cada provincia poder adaptar mejor los dispositivos locales de acompañamiento por otro lado con el tema de los refugios, si se van a implementar protocolos para prevenir algún caso positivo de COVID y si hay alguna mujer en situación de violencia que dé positiva tiene que internarse o no, o hacer la cuarentena o luego que sale de la internación se van a poder usar estos dispositivos a través de los hoteles o ciclicatos que bueno, nos llegue la información también a cada provincia para no llevarlas a los refugios que ya tenemos y contaminar o poder infectar a las otras mujeres la gran preocupación también comparto de las domiciliarias a presos con causas de violencia de género nosotros necesitamos que sí o sí todas estas personas estos varones violentos que salen con causas de violencia se les entreguen pulseras duales para el monitoreo permanente es la única manera que vamos a tener de poder controlar y hacer efectivo la prohibición de acercamiento no hay otra manera sabemos que hay muchas mujeres que están siendo amenazadas o que han ido a vivir a las mismas casas y las amenazan para que no hagan las denuncias para no volver a la prisión así que creo que es urgente actuar en este sentido para garantizar la digamos la seguridad de ella por otro lado sabiendo que la mayoría de las mujeres la mayoría son mujeres del personal sanitario casi el 70% bueno si está en contacto con el ministro de salud para ver si están todos los dispositivos adecuados de ropa que necesitan y si también está prevista alguna ayuda de transporte o de vivienda para que no tengan que volver a su casa y poder contagiar al resto de la familia también le queríamos preguntar a partir de este aislamiento si se ha tomado conocimiento de aumento de embarazos adolescentes como consecuencia de esto de abusos sexuales durante la cuarentena si hay un plan de acción respecto a la asistencia y a la prevención de esto y si está accediendo a los métodos anticonceptivos en general y a los de emergencia con respecto a las personas LGBT si están haciendo un registro y ayudando de alguna manera que reciban el IFE por otro lado si nos puede informar sobre el acatamiento de la solicitud destinada a las instituciones bancarias para que liberen el pago de las cuotas alimentarias en los casos que corresponde en caso de mujeres privadas de libertad ministra si se ha tomado alguna medida para las que son madres o las mayores de 60 años con enfermedades crónicas y con respecto al proyecto de farmacias nos parece también muy importante buscar otros espacios que pueden ser uniones vecinales organizaciones barriales amigables para que cada mujer encuentre lo más cercano a su comunidad un lugar donde poder acudir en casos de violencia bueno muchísimas gracias muchísimas gracias gracias ¡Gracias!